¡Qué tal amigos! Ya nos encontramos en lo que sería el sendero que nos lleva hasta propiamente dicho el pueblito de Patones de Arriba. A continuación empezaremos a hacer un recorrido de todo lo que podemos visitar en este maravilloso pueblito que les mostraremos a continuación. Bien, como han podido observar, la señora que está ahí montando su puesto está preparando lo que sería la venta de miel que se cosecha en esta región. A continuación tenemos algunos kioscos de merchandise que para los visitantes pueden adquirirlos aquí. La primera estampa que se encuentra el visitante al llegar a Patones de Arriba es la de la antigua iglesia de San José que se encuentra en lo que sería la Plaza del Llano. Es un templo religioso con raíces en el siglo XVII y cayó en desuso cuando sus habitantes o la mayor parte de sus habitantes se trasladaron a Patones de abajo. Tras una reforma acontecida en los años 90, esta construcción de caliza llega hasta nuestros días reconvertida en oficina de turismo del Ayuntamiento de Patones. En su interior podemos encontrar una maqueta de los alrededores, una sala audiovisual y un trozo conservada de una capilla con la imagen de la Virgen de las Candelas. Así que merece mucho la pena adentrarse y solicitar información sobre el municipio. Así también podemos recibir información de las rutas y todos los lugares que podemos visitar en este maravilloso pueblito. ¿Te acuerdas donde estaba el enanito? La casa del enanito. Uno de los mejores planes que podemos hacer en Patones de arriba es sin duda alguna perderse sin rumbo en alguna de sus estrechas calles y disfrutar de sus increíbles edificaciones de pizarra negra. Material que las hace únicas y famosas pues gracias a ello se lo considera uno de los pueblos más bonitos de toda la comunidad de Madrid e incluso de toda España. Hemos llegado a la casa de los enanitos con su puerta muy pequeña y sus ventanas pequeñas también. ¿Sale alguien o no? No. No. Sus calles muy estrechas. Siempre con edificaciones de piedra. Tienen unos restaurantes donde pueden venir a comer. Una de las características más llamativas de Patones de arriba y lo que hace que este pueblo sea realmente tan pintoresco es su arquitectura. Todo el núcleo urbano está realizado siguiendo una coherencia constructiva impoluta. Utilizando técnicas autóctonas y tradicionales con elementos de la zona y que se integran de forma orgánica con el entorno. Como pueden ver las casas están realizadas con pizarra negra siguiendo un patrón común. Casas bajas. Aunque ahora ya las hay de dos plantas pero antaño solo tenía una planta y con este material tan particular. Otro de los atractivos que encontramos en Patones son los tinados y arrenes que son espejo de la vida rural de Patones de arriba. Estas las encontramos en la parte alta que queda en la heladera de las cuales solo quedan vivas sus ruinas. Estas inventaciones eran en su día tinados y arrenes típicas construcciones con las que la gente local se ganaba la vida. Los tinados eran cabañas cubiertas que se destinaban a cobijar ovejas o cabras. Por su parte los arrenes eran construcciones de libre acceso a base de pizarra y altos muros que se utilizaban para sembrar el cereal, entre otras aplicaciones. Entre ambas había tantas construcciones que casi como casas denotando la importancia de la actividad en la comarca. Hoy día merece la pena pasear tranquilamente entre las ruinas obteniendo unas vistas muy buenas de Patones de arriba y de sus alrededores. Bien amigos, nos encontramos a lo que sería uno de los muros de los tinados que se usaban en aquella época como les dijimos anteriormente para resguardar a las cabras, a las ovejas en época de invierno. La verdad que como se ve todas las construcciones son hechas de pizarra y a continuación les vamos a mostrar, aquí tenemos, esto es el material con el que se edificaban estos tinados. La verdad que muy muy bonito todo esto. Vamos a ver, vamos a entrar aquí en esta edificación. Vamos a ver, vamos a entrar aquí en esta edificación. Vamos a entrar aquí en esta edificación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y siguiendo este sendero nos dirigimos a lo que sería otro de los puntos muy importantes de esta comarca Y nos referimos al lavadero y fuente nueva de Patones Vamos a mojar la hoja Al igual que en muchísimos pueblos de la zona y del resto del país también Antaño en las casas no había lavadoras Y la ropa pues se lavaba en lavaderos comunes Las mujeres específicamente que eran quienes hacían la colada Aprovechaban este espacio no solo para lavar la ropa También para ponerse al día de lo que ocurría en el pueblo Vamos como se suele decir aquí en España Cotilleaban Y a la patinera Esto era un lavadero Aquí lavaban la ropa ¿Qué tal está el agua? Está frío Está frío Aliento 908 Voy a intentar tapar Este Es una ropa Una ropa ¿Cuál roca? Es una roca grande ¿Qué podemos comprar una roca grande? Por aquí Realmente, tanto la calidad de conservación de su patrimonio arquitectónico y como su enclave en un paisaje singular, pues hace de Patones de Arriba un lugar muy privilegiado para conocer e interpretar la evolución de las sociedades humanas, desde las más ancestrales formas de vida. Un paseo por sus calles nos traslada a tiempos remotos, en lo que sus gentes vivían únicamente lo que la tierra aportaba, usando los materiales del entorno y creando construcciones perfectamente integradas, alimentándose de lo que el campo y la cría de animales les ofrecían, siendo un claro ejemplo de sostenibilidad ambiental. Un museo vivo donde descubrimos la herencia y el saber de las gentes que lo poblaron y que aún lo conservan. Música 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 Amigas y amigos, este ha sido mi aporte cultural para cada ciudad. Si este contenido les ha gustado, les invito a suscribirse y darle like, y por mi parte agradecido por su preferencia. Un saludo y espero volvamos a vernos en un próximo vídeo. Abrazos. Música 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 Música